Las personas entienden esto demasiado tarde en la vida y espero que este vídeo lo mires hasta el final y espero que te haya llegado, y siempre es así, en el momento adecuado. Estate muy atento a los siguientes minutos porque van a transformar tu vida para siempre. Pero antes de empezar con el vídeo de hoy, asegúrate de suscribirte, de activar las notificaciones y la campanita porque así podrás avisarte cada vez que suba un vídeo nuevo y no perderás las siguientes oportunidades de seguir escuchando y de seguir viendo los siguientes vídeos. Ahora sí, vamos a empezar con la instrucción de hoy. Estate muy atento porque es tremendamente poderosa. Hola Almas Imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios y voy a hablarte hoy de principios de la saga de la voz de tu alma y del nuevo entrenamiento de supraconciencia. Esta tecnología espiritual que en realidad no es nueva, tiene más de 10.000 años de antigüedad, pero ha transformado la vida de millones de personas en todo el mundo a lo largo de toda la historia y está transformando la vida de millones de personas actualmente. Tengo más de un millón de estudiantes en todo el mundo. ¿Puedes imaginar lo que es eso? Y por eso te digo que cuando veo los testimonios que me mandan después de aplicar la saga de la voz de tu alma y supraconciencia en su vida, pues realmente me doy cuenta de que esto funciona y que no fallan los principios, que fallan las personas. Y vamos a hablar de hoy de uno de esos principios. La gente se da demasiada tarde cuenta de esto y lamentablemente una vez... Mira, tú imagínate la vida como unos malabarismos y tú vas jugando con los malabarismos, que son como unas bolas, ¿no? Y tú vas haciendo malabarismos. ¿Has visto alguna vez esto? Déjamela aquí abajo en los comentarios si has visto alguna vez un malabarista hacerlo en directo. Es súper interesante porque tiene una habilidad muy, muy, muy espectacular. Pero lo más interesante es que la vida son unas cuantas bolas. Entonces tú tienes la bola de las relaciones, de amigos, la bola de la pareja, de la relación de pareja, la bola de los hijos, a lo mejor. Tienes la bola de tu profesión, tienes la bola de tu economía. Y tienes una bola que... Digamos que las otras bolas pueden caer al suelo y rebotan. Y entonces es muy fácil que la vuelvas a coger. Por ejemplo, la rueda de las relaciones, si no la has cuidado bien, puede que se te caiga al suelo y esa relación se rompa. Pero somos 8.000 millones de personas en el mundo. Así que se te puede romper esa bola y vas a encontrar a otra persona. Garantizado. Si te abres y no estás en duelo 20.000 años, como le pasa a la mayoría de la gente, aprende de tus errores y vuelves y encontrarás a alguien. Seguro, garantizado. Garantizado. Ahora, la rueda que falta, o por ejemplo, la rueda de la economía. Puede que después de esta economía, se caiga esa rueda y entras en deuda, te empobrezcas y pasas una mala racha económica. La puedes volver a recuperar. Pero hay una bola que si se cae, a veces se puede romper para siempre. Y es la bola de tu cuerpo físico. Es la bola de la salud. Y ojalá hubieras aprendido esto antes. Y lamentablemente, nos aconsejan muchas cosas que están en contra de tu salud, precisamente aquellos que supuestamente son profesionales de la salud. El problema es que los que son profesionales de la salud, están controlados por la industria de la salud. Y la industria de la salud no siempre quiere tu salud. A veces prefieren tu enfermedad y tu enfermedad crónica. Porque entonces es cuando pueden repartir sus productos de manera crónica para toda su vida. Y eso es más beneficioso que curarte, sanarte, o mejor aún, prevenir que te enfermes. Es muy importante que entiendas. Te voy a dar algunos factores claves para que esa bola de la salud no se te caiga. La primera de todas es que tenemos que aprender a salir a la calle, fuera, al campo, a la naturaleza. Si tú quieres salud, mira, te voy a hablar de las enseñanzas del Evangelio de los Sesenios. En el Evangelio de los Sesenios, que es un evangelio que no se introdujo o no está en la Biblia actual, pero la Biblia actual está compendida de un montón de libros antiguos que alguien en algún momento los recopiló y dijo estos libros de diferentes sabios, profetas, etcétera, avatares, y dijo esto es la enseñanza bíblica. Pero se dejaron muchos otros quizás porque no cuadraban o para que no hubiera controversia con el resto. Y en uno de esos evangelios, que se llaman precisamente los Evangelios Esenios de la Paz, son las palabras, según ese evangelio, de Jesús, de Jesús de Nazaret. Y aunque hay bastantes cosas parecidas con los evangelios normales, la idea original que se le llamaba a ciertas cosas en esos evangelios no tiene nada que ver con los evangelios de la Biblia que tenemos hoy en día. Y en esos evangelios se hablaba de la salud. Y Jesús de Nazaret hablaba de que para recuperar la salud tenías que tener la visita de unos ángeles, que él llamaba. Y si no tenías la visita de esos ángeles, quien te visitaba era Satán. Satán, en ese evangelio, era la enfermedad, era el mal. Y él le llamaba como el cuerpo intoxicado, los intestinos intoxicados, la enfermedad, la inmundicia, la podridumbre dentro del cuerpo, que se traduce en heces malolientas, mal olor corporal, mal aliento, intoxicación en general. Entonces él te decía que el cuerpo, que es el templo, había que desintoxicarlo. Y para desintoxicarlo te daba una serie de pautas, varias de ellas. La primera era que tenías que visitar, tenías que ir a la Tierra, descalzarte. Y de hecho hay muchos estudios científicos, científicos, ¿eh? Que hablan de tocar de pies a la Tierra, el Grothing, o no sé cómo le llaman en inglés. Es el earthing, el earthing, que es tocar de pies a Tierra, literalmente. ¿Para qué? Para descargar los iones y cargas negativos que vamos acumulando nosotros a través de todos los días de los teléfonos móviles, las antenas 3G, 4G, 5G, que sí, 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 enferman. Demostrado también científicamente el Internet, las pantallas con la luz azul, todo eso te va cargando de iones negativos, de iones positivos, que para el cuerpo humano son los negativos. La manera que tenemos de desionizar eso es entrando en contacto con la naturaleza, descalzarnos, porque la suela de las zapatillas que llevamos hoy en día es de goma, es aislante, con lo cual no hay descarga, no atraviesa electricidad. Y se ha medido también con aparatos, científicamente insisto, y se ve como la electricidad no tiene vía de escape y empieza a acumularse en tu interior. Eso sabemos también que la enfermedad es una acumulación de energía o de falta de energía en lugares donde no tiene que estar. Todo es energía, todos somos seres eléctricos, electromagnéticos, eso es algo que también debes saber. Entonces, lo primero que te decía es, haz earthing, vete y camina con los pies descalzos, media hora cada día. Lo segundo que te decía es, desnúdate y deja que el sol penetre tu piel. Muy importante también. Así que, deja que el sol penetre tu piel, especialmente en los primeros momentos del día, al amanecer y justo cuando se está poniendo el sol, en el ocaso. Entonces, en el ocaso, te pones justamente ahí en ese momento, si es posible, te desnudas y dejas que el sol penetre. A mí ahora, por ejemplo, me está dando la luz del sol, pero esta luz del sol está filtrada porque tengo un cristal aquí delante, con lo cual está entrando un tipo de rayo, pero el rayo infrarrojo no está entrando y eso es dañino para mí. O sea, me está coartando de un rayo, el rayo infrarrojo, que es súper importante para mi salud. Pero yo no lo estoy percibiendo porque tengo una pantalla de cristal en medio. Las gafas de sol, lo mismo, provocan falta de visión a largo plazo. Está demostradísimo. Y seguimos, cuando hay sol, gafas de sol porque me molesta el sol. Y hace muchos años me propuse no llevar gafas de sol. Mis padres llevan gafas de ver. Mi hermano pequeño lleva gafas de ver. Yo tengo la visión perfecta. ¿Por qué? Mis abuelos llevaban gafas todos los cuatro. Pero yo me dije, yo no voy a usar gafas de sol. Entonces, hay muchas razones para eso, ¿vale? Pero, básicamente, la gafa de sol lo que hace es filtrar un tipo de rayo, pero otro deja entrar. La pupila, como no le molesta, se dilata. Entonces, está entrando ese rayo ahí, está perjudicando tu retina y tu visión. Es muy importante. Luego, el hecho de estar todo el día con pantallas de móviles así o pantallas siempre así fijas, el ojo, el nervio óptico, pierde la capacidad del enfoque y del desenfoque. Entonces, aparece la vista vaga, vista cansada, miopi, todo lo derivado. Entonces, es ejercicios oculares y, otra vez, ver directamente la naturaleza sin filtro. Eso es muy importante. Después, ángel del agua. En el ángel del agua te hablaba, en ese evangelio de sesenios, de bañarte en agua, mar, manantial, y si no, pues, ducha de casa si no tienes otro remedio, para limpiar, precisamente, esos sillones negativos, que en la espiritualidad es lo que le llaman limpiar el aura, limpiar la energía. Y hacer irrigaciones colónicas. Antiguamente, cuando una persona se ponía enferma, lo primero que le hacía eran baños de sol y irrigación colónica, limpiar el colon. Los chinos, los japoneses, la medicina tradicional china, también la hindú, la yurveda, y los japoneses dicen que la muerte empieza en el intestino. Es así, el aparato digestivo. Entonces, limpiar el colon es súper importante. Y eso te lo decía ya en el evangelio de los sesenios, ¿eh? Cuidado, estamos hablando de dos mil años atrás, por lo menos. Porque todo eso era una sabiduría intrigua que se iba transmitiendo anteriormente de boca a oreja. O sea, iba pasando de boca a boca, de generación en generación. El ángel de la tierra, el ángel del sol, te decía, desnúdate y deja penetrar el sol, el ángel del agua y el ángel del aire. Te decía, vete al exterior y respira. Haz respiración profunda. Sabemos que muchas enfermedades vienen de entornos ácidos. Y la mejor manera de alcalinizar la célula y el entorno interno es mediante la respiración. Beber más agua. Una de las mejores maneras de desintoxicar el cuerpo es beber más agua. No puedes desintoxicar el cuerpo con 600 mililitros de agua. Pero con 3 litros de agua al día empiezas a desintoxicar. Tampoco te pases. Si te pasas, lo que es medicina se convierte en veneno. Yo te estoy dando las pautas. Luego tú puedes buscar un profesional que te ayude a seguir esas pautas. Pero es cuestión de sentido común. Es volver otra vez a la naturaleza. Eso es lo que te va a sanar de todo. Y beber agua filtrada, porque está llena de metales pesados. Así que máquinas de osmosis. Y si no, directamente de manantial. Lo ideal es un manantial. Directo, directo. Sin tubos ni nada, directo. Y el ángel del agua y el ángel del aire. Respirar. La respiración. La respiración es súper importante. De hecho, aquí en Supraconciencia, que te hablo de todos estos principios también. Porque mucha gente cree que es solo de visualizar y tal. No, no, no. Te hablo de todo esto. Por eso os digo que este entrenamiento lo debería hacer todo el mundo. Junto con la saga Labo de tu Alma. Que el tomo 7 es el de cómo atraer la salud. Y ahí hablo de estos principios también. Entonces, es muy importante eso. Pero son principios del Tao, de la Yurveda. Son principios súper antiguos. Entonces, respirar. La respiración. Lo que en el yoga, en la filosofía, en los ágamas Vedas, le llamaban la ciencia del pranayama. Pranayama. La ciencia de la respiración. La ciencia de la vida. Fíjate que cuando tú estudias la Biblia, lo primero que hizo Dios es insuflarle vida al ser humano mediante un aliento. Lo primero que hacemos al nacer es respirar. Lo último que hacemos al dejar este mundo es exhalar. Entonces, es muy importante que entiendas que tu vida depende de la respiración. Y que la mejor manera de la oxigenación celular es mediante la respiración. Debes aprender a hacer una respiración de la zona baja del vientre. Una respiración de bebé. Como si el pulmón lo tuvieras a cuatro dedos, cuatro centímetros de tu ombligo para abajo. Imagínate que ahí empieza el pulmón y que empiezas a llenar eso todo el rato. Y estate así durante cinco o diez minutos. Y luego ves subiendo. Media horita cada día. Y verás que empiezas a oxigenar tus células. Empiezas a recuperar y restaurar tu salud. Son principios sencillos y son principios gratis. O sea, que te dé el sol. Respira aire puro. Haz earthen. Contacto con la tierra. Camina con los pies descalzos. Tocando tierra directamente. Sumérgete en el mar o en un río. Pero si no tienes contacto con el sol en invierno, la manera de contrastarlo es mediante el frío. La exposición al frío. Por eso hay gente como Wim Hof, el hombre de hielo, que está hablando de la respiración y el contacto con el frío y la mentalidad. Y lo está demostrando científicamente. Lo que los antiguos, los esenios ya sabían hace dos mil años. Y lo sabemos toda la gente de la espiritualidad. Es súper importante que entiendas esto. Bueno, pues no dejes que esto lo entiendas demasiado tarde. Recupera otra vez la bola de tu salud y empieza a hacer malabares con el resto de cosas. Pero sobre todo, si tienes que priorizar una bola, que no se te caiga esa. Porque luego cuesta mucho volver a recuperarla. Entonces, coge eso y aprende esta lección cuanto antes mejor. Por favor, comparte este vídeo con las personas que creas que les puede ayudar. Si quieres seguir aprendiendo conmigo, suscríbete a este canal de La In, La Voz de Tu Alma aquí en YouTube. Mañana viene otro vídeo súper poderoso. Y si quieres aprender más y quieres que sea tu mentor en todo esto, entonces te espero. En el interior de las páginas de La Saga de La Voz de Tu Alma, que como ves son 12 tomos en tapa dura. Esta es la parte teórica de toda mi enseñanza. Y luego está la parte práctica, que es el entrenamiento de supraconciencia, que es 100% online. Te voy a dejar aquí abajo el enlace a la página web. Te recomiendo estudiarlos en conjunto. Vas a ver que hay un pack en conjunto. Y te lo envío a cualquier parte del mundo con la empresa de HL. Te llegarán pocos días a tu casa y te volverás uno de mis estudiantes. Únete a los más de un millón de estudiantes que tengo ya por todo el mundo y están transformando su vida. Tú también lo vas a hacer. Nos vemos en el siguiente vídeo. Escucha la voz de tu alma. Vuelvete imparable. Y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Y una cosa más. Eres único. Eres especial. Y eres importante. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao. ¿Cuántas veces has dudado al caminar? ¿Cuántos sueños buscaste a lo ancho del mar? Hoy no es tarde. Viniste a brillar sabiendo que eres imparable. Hay semillas de grandeza en tu interior, germinando con la luz brillante del sol. No decaigas, conoce la verdad, sintiendo que eres imparable. Lo injusto no importa ya, sabiendo que la vida lo restaurará. Te encuentras tan cerca de un futuro más grande. Siente que eres imparable. Tu camino espera, sin dudas, ve. Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. ¿Cuántas veces no supiste a dónde ir? Mis preguntas ancladas dentro de ti. Nunca es tarde. La voz de tu alma sabe que eres imparable. Abre ahora tus brazos. La vida que soñaste siempre estuvo aquí. Caminas tan cerca ya de un futuro más grande, grande. Siente que eres imparable. Tu camino espera, sin dudas, ve. Tú tienes la llave de cada sueño por conquistar. Siente que eres imparable. Tu camino espera, sin dudas, ve. Tú tienes la llave. Hoy tus sueños te llaman. L Anybody enanco Yo esa llave me Siente que eres imparable. Hame déjen Siente que eres imparable. Es Russian Man Todo Yeah